Las autoridades piden ayuda de la comunidad para localizar a una adolescente desaparecida desde hace más de un mes. Cindy Peña Sandoval, de 16 años, fue vista por última vez el 9 de agosto cerca de la cuadra 1200 de la 103 Lane del noroeste. Sandoval mide 5 pies, 4 pulgadas de alto y pesa alrededor de 130 libras. Tiene cabello negro, ojos marrones y vestida camisa blanca, pantalón negros y zapatillas blancas y rosadas. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero, llame a la línea de alto el crimen del condado Miami Teira al 305-471-8477.